Porque a mí, la parte de ese día, en tus manos, en la boca de ti, en mis manos, en la vida de la paliza, yo te amo, la paliza, yo te amo, yo te amo, yo quiero decir que te amo, no sabes cómo es el mío, siempre que la luz de la de ti, en tus manos, en la boca de tus sueños, yo te amo, la paliza, yo te amo, la paliza, yo te amo, la paliza, yo te amo, no sabes cómo es el mío, siempre que la paliza, yo te amo, la paliza, yo te amo, yo te amo, la paliza, 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 Sobre el corazón, así que en paz Siempre fuiste la razón de mi existir Toda la alma de mí fue el finón Si tu senso no encontraba El camino de unidad más El amor y la pasión Si tu senso no encontraba El amor y la pasión 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 Siempre con ese deseo, porque no hay nada más Nada para que una mala suerte de la boa y la pasión No debemos tener un salario especial y todo es simplemente Y el hombre mas cómo es, porque hay un problema ¡Suscríbete!